Música Que onda raza, soy el primo Azul, y soy Boyka en la Xbox 360 Y bueno espero estén bien, en esta ocasión estoy jugando con Jisadik Alcarux Saludos Alcarux Hey, que onda gente, ¿cómo estás? Que onda raza, ahorita vamos a empezar a jugar el uno contra uno con Jisadik Alcarux Es uno de las personas que me dijo la semana pasada Cuando pasada, bueno el video pasaba más bien Que jugué a una partida contra él y él fue uno de los que me dijo que jugáramos con la Scorpion Evo Se me hizo la mejor clase, tanto para mí como para él Porque los dos estamos usando la misma pistola No se quiso ver Gandalf y el vato Así que vamos a empezar a jugar una contra él Ya les dije, voy a empezar a usar la Scorpion Evo con cualquier attachment Yo estoy usando Full Metal Jacket, Long Barrel y el Quick Out El de la pistola, el attachment Y el lightweight, el fast hand, el toughness Y en el tercer perk que estoy usando Dexter y Extreme Condition Ok, no se vale Lethal ni Tacticals Solamente la pistola y vamos a empezar a darle ahorita A ver como nos va Así que ahorita voy a empezar a hablar un poquito del canal de Alcarux Y ya me mato Pero Alcarux tiene un canal Tiene un canal de Youtube Va empezando Va empezando Callado Porque no Como si me fueran a escuchar Va empezando en su canal Entonces vamos a empezar a A subir cosas nuevas Ahí en el canal de él Él es uno de mi clan Así que No wey No mames Te iba siguiendo Y no te No te No te No te No te campeando No te campeando No te campeando No le doy vuelta A los caminos Muevasse por las casas Muevasse por las casas Hola campe Hola campe Cabrón No pero Les digo que iba a empezar a subir cosillas y eso Ahorita no tiene micrófono Está hablando solamente con Con Como se llama Por lo de las partidas Así la grabas O sea directa de la consola No Si del modo cine Pero no son comentados Porque no Solo es el video Solo el clip Pero O sea yo era Aca Pero Pero Los otros videos Los de juegos De la PC Si estoy pensando Comentarles Bueno si los voy a comentar Los de PC Ajá Si los de PC Son un poquito más fácil De manejar Obviamente no No tiene tanto Tanto desmadre Pero Si ocupas Más o menos Hay una computadora A los tres Que te cobran En los cuadros Más bien la configuración Yo creo Porque no No es tanto rollo Así que Ya sabes que si quieres Ahí te puedo ayudar Con cualquier cosilla Te ocupes Me mato Pero bueno Ahorita que nos diga Quien es su youtuber favorito Quien es la persona Que el sigue Que mas mira sus videos Solamente Aparte de mi Quien Quien es tu youtube favorito Es un peruano Que se llama Max Bueno se dice que se llama Max El canal No recuerdo Creo que era Max Bp O algo así Me gustan sus gameplays Y sus videos Porque hace reseñas De juegos Por ejemplo Xbox vs Playstation Y da las pros Y las contras De cada uno Y me gusta Como lanzarse Como Son sus resumenes O sea Me estoy siempre De acuerdo Con lo que dice Me gusta Y eso es Llegar tu pincenas Entonces Si No se si Algunos también Nos conocen Creo que el Ducativo Tuvo un problema Con el Ya tiene Como unos dos meses Tuvo un problema Con el No se si De ahí en ese video Algunos ya lo conocen También Pero Creo que Tienen unos 15.000 Escritores Que peda Que peda Saltarse al carro Y Te explotó Te salvaste Y te hubiera muerto Tu solo Pero creo que Le puse Que no te contaran No Hombre Que sin balas Toma Esa nota De este Que te dice Si ustedes quieren Jugar una partida Conmigo En uno contra uno Recuerden que No No mames Recuerden que Dejen un comentario Ahí Díganme Que lo que quieren O que les gustaría Jugar conmigo El uno contra uno De que manera Con que pistola Y le empezamos a jugar Ahorita Ahorita tengo yo Rato que no juego Carlos Duri Pero pues Se puede empezar A hacer algo Ahí Entonces Ahorita solamente Me estoy metiendo Para eso Para jugar Uno contra uno Así que me pueden Agarrar medio No cuisi Porque Pues si No te puedo matar No me tardo mucho Con esta pistola Pero así de fácil Dejen un comentario Y dicen Sabes que yo quiero Jugar contigo Quiero jugar una partida Espero Pueda jugar Y todo ese pedo Y claro Que si Lo empezamos Y yo los invito La mejor pistola Es la que va La que va Ah ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ay güey Jajaja Jajaja No, no Ah Ni te mató Jajaja Jajaja No, mames De la habitan Se lo pasa Se le entrope de las balas Y se les pone De cargar rápido Una más Una más Una más Jajaja 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 No, 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 no No, no Güey Te tenía Jajaja 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 No, eh güey No es cierto eso Cabrón Eh güey No, mames No, si te ganas Será épico Jajaja 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 ¡Ahhhh! ¡Sí! ¡Eh, wey! ¡No mames! ¡Sin querer atrastar Joystick, wey! ¡Por reflejo, wey! O sea, por querer moverme, wey. Porque yo vine acá y siempre lo hago, wey. ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Ahhh! ¡Ahhh, wey! Pero ya saben, raza. Si quieren jugar una partida 1-1 contra mí, Ponganme un comentario en la parte de abajo Vamos a estar jugando Él es Gizadik Alcaro, que es una persona de mi clan Que fue la que me dijo que Obviamente jugamos en una partida Así que si quieren aparecer en el siguiente video Déjenme un comentario ahí con que pistola Fuera la partida perfecta contra mi Así que Se vale cualquier pistola Cualquier de asalto, cualquiera Así que Ah no miento, no se puede ¿Cómo se llama? Las especiales, eso no se vale Pero todos los demás si se valen Así que muchas gracias Alcaro por haber jugado conmigo De nada, de nada Recuerden le voy a dejar el link en la descripción del canal de él Y bueno, nos vemos en el próximo video